Entre las labores del hogar y de la tienda, Gloria saca tiempo para ejercer el liderazgo que su comunidad necesita. Esta joven madre y esposa trabaja de la mano con sus vecinos en la promoción de iniciativas de formación en la defensa de los derechos básicos, como el agua potable para las 100 familias que habitan en su territorio de pescadores y agricultores. Es un reto para mí ser líder de aquí porque las necesidades son muchas y a veces casi nunca hay respuestas para mi comunidad. Desde ese momento decidí ser líder. Busca una mejor calidad de vida para sus coterráneos y motiva procesos educativos, algunos apoyados por ISAGEN a través de instituciones aliadas como el SENA y la Fundación ICPROC. Gloria Centeno, aparte de ser nuestra presidenta de la Junta de Acción Comunal, es una de las representantes que hemos tenido primeramente como mujer en el área de la Junta. Es una persona líder, es una persona que le gusta trabajar por la comunidad, es una persona que trabaja por nosotras las mujeres. Con ella hemos tratado de gestionar la posibilidad de traer proyectos para nosotras las mujeres, trabajar en comunidad. Su juventud le ha permitido visionar y proyectar a su comunidad, aunque también ha tenido que lidiar con cierto estigma por ser joven y mujer. Pues el hecho de ser joven a veces implica, porque casi siempre las personas con las que uno hace las reuniones son mayores, entonces ellos tienen su historia muy diferente a la de nosotros y a veces no nos escuchan, es por eso. Su esposo ha sido un apoyo en la consolidación de sus metas. Es una excelente madre, líder, hija, tía, es una persona muy querida por la familia y no, pues, darle las gracias por todo. Esperanzada Gloria invita a los jóvenes a descubrir y a proyectar su potencial en favor de sus comunidades. Que no nos quedemos siempre ahí, que tenemos que hacerle frente, hacer notar nuestras veredas, que tenemos que apropiarnos de nosotros.